¿Cuáles eran los hábitos del presidente? Esa actividad o esa acción que él hacía todos los días, por ejemplo, su café, o si leía, o si veía el periódico, leer el periódico. Es caminar. En la mañana caminaba mucho en el mirador, salía a caminar todas las mañanas. Con respecto al café, nunca lo vi tomando café, nunca lo vi tomar café. Sobre la comida, en Palacio nunca lo vi comiendo. Me parece que tenía un horario que era el salir del Palacio, a eso de las 4 de la tarde. Entonces salía a su casa y comía en su casa. Bueno, ya yo en su casa sí, en varias oportunidades comió delante de mí. A veces me estaba dictando y se ponía a comer y, ¿quieres comida? No, pues, toma, sigue el dictado. Y según incluso comía, me iba dictando algunas veces. Su comida no es una comida fuera de lo común. La comida dominicana que tú y que yo y que todos nosotros comemos. Arroz, habichuelas, su carne, su sancochito los lunes y así. Eso ya yo lo vi a partir de, ya en su casa. Después que salimos del Palacio, que yo me fui con él a la casa, ahí fue que yo vi más o menos el día a día en la casa. Porque yo da las edetarias de Palacio, me dice, una de las edetarias de Palacio. ¿Y cuando terminó su mandato, usted siguió siendo su secretario? Sí, sí. Cuando él terminó, yo me fui con él a Palacio. Ah, a su casa. ¿Alguna vez le profesó?